Bueno, vamos a entrar en Google Chrome. Por defecto a mí se me abre Google, pero tú puedes escribir lo que tú quieras. Por ejemplo, acb.com. No lo escribo aquí. Puedo abrir una nueva pestaña haciendo clic aquí y tengo otra nueva pestaña. Y esta no la pierdo. Y ahora escribo un poco, pero bueno, yo tengo 10 pestañas y a mí no... Ahora voy y me meto en... . . . . Aquí tengo las dos. . 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 botón derecho suprimir ahora que quiero agregar acb.com pues una vez que estoy metido en la página le doy aquí y le doy a ok y se me pone aquí ahora cierro todo y vengo mañana tengo aquí los marcadores y puedo meterme por ejemplo en el rodotentometos y luego le doy a acb o me lo cargaré a la misma pues no voy a hacer en una pestaña nueva y le doy a rodotentometos y ya tengo las todas cargadas y puedo entrar en otra voy a buscar por ejemplo riddick así que cuando empieza a escribir se va al cuadro de búsqueda ahí antes no se me iba a cambiar de búsqueda una anécdota para que vean lo que sabe lo que es conocer de una cosa suprita que hace 3-4 años no se me incomparable la tienda para que el que hace ¡Gracias!